Hola, mi nombre es Yanaina Mitchell, estoy en el énfasis de jazz y hoy les traigo una rutina de isolation. Espero que la disfruten y... Empezamos con rotación de cabeza media. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ahora completo, 2, 3, 4, 5, 6, 7, al otro lado, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, arriba, abajo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Digo no, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ahora hombro adelante y atrás. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ahora voy a hacer presión. Abra, abro, 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 abro. Abro, 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 abro 3, 4, 5, 6, 7, 8, al lado, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, al lado, atrás, al lado, y siempre, siempre. Vais. Pandora hacia el red. Atrás, adelante. Delante y adelante. Atrás y adelante. Prácticamente las câyas, 朝, then пять. Seis. Cambio. Uno, 1, 2, 3, 4, 5, y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, abriendo, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ahora hago tobillo hacia adentro, ahora hacia afuera, cambio, ahora hacia afuera, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, y terminamos. Espero les haya gustado el video de hoy de Isolation, no olviden practicarlo, y nos vemos la próxima con muchos más videos. Adiós.